ok amigos amigas de pt negrinos los prometidos deuda aquí estamos aquí estamos donde les prometimos que vamos a actualizar el vídeo en este bonito lugar chequense nada más estamos aquí en mosca verde para que vean cómo luce hoy en día acompáñenos gracias por visitar pt negrinos esta página de todos ustedes y y y y e y y y y y Música Bueno pues ya estamos aquí en este lugar Vamos a ver un poco de Las instalaciones, como lucen El día de hoy, bueno por aquí Accesamos, allá va la Está la carretera Y este es el área de Estacionamiento Música 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 Bueno aquí inmediatamente Vemos el Las reglas de la alberca Principalmente Como en todos los lugares Donde hay albercas, tienen que cuidar A los pequeños, a los menores de edad Siempre deben estar bajo Supervisión y pues no beber No consumir Alcohol y nadar Principalmente es eso Esta es la entrada Un lugar hermoso La verdad Estas son parte de las áreas verdes Donde hay juegos para niños Música Música Es la alberca De tres niveles Y el La palapa de servicio De aquel lado Aquí está El restaurante principal Música Y pues vamos Vamos de lleno A los lugares más bonitos De acá Bueno todo está padre Pero a mi en lo particular Me gusta muchísimo Esta parte de acá Que es el lago artificial Y El famoso puente Puente colgante Vamos a atravesar Aquí los fines de semana Y en eventos especiales Hay venta de Ociones Fresquecitos Riquísimos Yo nunca los había comido Los vine a probar Aquí en Mosca Verde Y no hombre Están buenísimos Viene un especialista De opciones Una persona que se ha dedicado Toda su vida a venderlos Y aquí está Bueno vamos a atravesar El puente Siempre nos pone Me pone nervioso Un poco Atravesar estos puentes Pero bueno De aquí nos De aquí podemos ver Este embarcadero Con esta Pues embarcación De aire Que también es parte Donde pueden venir A tomarse fotos En este lugar Hay mojarras A ver si podemos Grabar alguna Las mojarras Que aquí las pescan Y pues Se van directamente A la cocina Nada más este panorama Que padre Chulada Aquí vemos a unos chicos Que se están tomando fotos No quieren salir En la toma Los patitos Es una tranquilidad Tan bonita aquí Que vale la pena Veamos unas cabras Unos changuitos Jabalís Unos coyotes Estos patos Andan libres Estos patos andan libres Aquí en En el lago Mírenme Vamos a ver Si quieren echar Un clavado Patitos Así quieren nadar Para nosotros Qué padre Qué padre ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También está este otro, como bungalow, también para número reducido de personas. Igual si vienen a hacer alguna celebración o algo más íntimo, pues aquí es el lugar indicado. Hay muchísimo patio, las áreas verdes están muy bien cuidaditas, siempre. Y pues vamos a ver, vamos a ver el restaurante principal. Bueno, aquí está el área de cocina. Está súper fresco a pesar de que afuera hace un calorón. Ya saben, las palapas son como térmicas. Y aparte tiene tratamiento, tratamiento para la temperatura alta. Aquí ni se sienten. Ahí. El mobiliario está respetando la sana distancia. Ahí está el mural para las fotos. Y pues siempre pensando en todas las personas. Las mesas tienen suficiente espacio entre ellas para respetar la sana distancia. Porque pues todavía estamos con los semáforos. Hasta este mes de mayo del 2022. Los semáforos están vigentes. Estamos en verde, pero todavía no está la normalidad. Así que vean, esto está muy amplio. Está el aire libre. Así que no pasa nada. Con todos los protocolos de salud, pueden venir a disfrutar de una muy buena comida. Principalmente carnes y mariscos. Bueno, y saliendo del restaurante. Vámonos a la atracción principal de este lugar. La alberca. Vean nada más. Estos paisajes aquí. Y nosotros, pues nos ha tocado hacer varias sesiones fotográficas. Y quedan excelentes. O sea, que fue esto. Vamos a ver. 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 Este es el área de la alberca. Está hermosa. Tiene tres niveles. Esta parte de aquí dice que tiene 98 centímetros. Ideal para niños. Niños no tan pequeños. Hay un chapoteadero aquí también para los demás peques. Recuerden que siempre deben estar con supervisión. Por este lado ya está la parte más honda, donde nos dice que tiene un metro ochenta. Uno ochenta de profundidad. Y pues... Ahí está. Ahí está. Hoy es un día tranquilo. Esta es la palapa de servicio del área del alberca. Así que siempre estarán bien atendidos. Y pues esta parte de aquí también es un jardín. Cuando hay eventos más grandes, días feriados, donde esto se llena. Toda esta parte funge como parte del área de servicio, con más mesas. También nos estaban comentando que en esta área de este lado, en el área de este lado, también estará disponible para eventos sociales. Es un jardín grandísimo, con acceso cerca al estacionamiento, donde se puede instalar una megacarpa. Y aquí tienen un pachangón en el área de mosca verde. De hecho, hace rato, bueno, estuvimos viendo que estaban marcando el área donde se va a instalar una carpa 30x30 para un evento que va a haber aquí, en esta parte. Bueno, pues es así como ya les llevamos una actualización de lo que es mosca verde hoy, al día de hoy, a 13 años. Ahorita el 29 de mayo serían 13 años de su inauguración. Y créanme lo que está muchísimo mejor que cuando inició. Hay más vegetación, hay más lugares. La alberca sigue estando una chulada. De hecho, ya personas que nos han visto que aquí hemos estado trabajando, porque trabajamos con el sonido perrón, ahorita en Semana Santa, ya se han dado cita de Veracruz, de Jalapa, gracias a que nos ven y les llamó la atención el lugar y pues ya vinieron. Y pues así esperamos que gente de más lejos venga y visite este hermoso lugar. Estamos aquí cerquita de Piedras Negras, le vamos a poner las coordenadas de Google Maps, de Google, de los mapas de Google, para que lleguen, le den clic ahí y los mismos mapas de Google les tracen la ruta más cercana para llegar aquí. Pues eso es la actualización. Gracias por visitar Petenegrinos, visiten Mosca Verde, es un lugar hermoso. No tienen que ir, la gente de la región de aquí, de Tlaliscolla, en la Mistequilla, Huachín, no tienen que ir más lejos para disfrutar un lugar tan hermoso como este. Vengan, la cocina está buenísima, carnes y mariscos y la alberca está increíble. Soy Francisco Ruiz, gracias por darle like a nuestra página y pues gracias a ello seguimos haciendo contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!